Valen, a dos centésimos, pero ni siquiera segundo, tercero, tremenda clasificación. Muy buena, muy buena clasificación. Debe haber sido apasionante verla de afuera, por lo menos de adentro lo fue. Siempre poniendo a todo y bueno, un día en el que estuvimos entre los tres primeros todo el día, así que muy competitivo se mostró el auto. Por eso muy agradecido a todo el JP Carrera, a Seguir Yustosi en el motor y Bruno Santoro con los frenos. La verdad que hicieron un trabajo muy bueno. Creo que seguramente eso debe ser lo más importante que les quede del sábado, ¿no? Que el auto siempre se mostró rápido, que no fue esa vuelta que a veces sale y a veces no. Tal cual, tal cual. Creo que fue muy bueno todo el fin de semana, por lo menos lo que va del día, que fueron los dos entrenamientos y las clasificaciones, así que no. Creo que es algo que nos tiene que dejar contentos y saber que tenemos una buena herramienta para recuperar el punto mañana. Hablaste de algo clave recién, la frenada, con lo importante que es acá, ¿no? Porque se bajan 200 kilómetros prácticamente para ingresar en las dos chicanas. Sí, sí, tal cual. Vení en sexta casi al corte y terminás poniendo primera, así que nada, sufre todo, sufre los frenos, sufre la caja. Y tiene que parar el auto. Obviamente. Y bueno, creo que es un fuerte del auto, así que hay que aprovechar todo lo bueno que tenemos y llevarnos la mayor cantidad de puntos de Rafael. ¿Qué carrera imaginas que se puede dar mañana, viendo lo tuyo y los rivales, lógicamente? No, la verdad que no te puedo contestar eso, pero bueno, ojalá sea apasionante para toda la gente que lo vino a ver, que es mucha, y la gente que lo está mirando por la televisión en su casa. Estar en la tercera serie, en esta época de frío, ¿puede ser un punto favorable? Yo creo que la segunda y la tercera, a mi parecer, deberían ser mejor que la primera, pero bueno, viste que esto nunca, nunca, no tiene lógica. No es matemática pura. Exactamente. Felicitaciones. Muchas gracias. Saludos a todos los que están mirando.